No sé por qué pasé, pero siento mucha presión en el pecho y mi mano muy fría, entonces no sé por qué tenía que pasar. I don't know why I came up here, but I have a lot of pressure on my chest, and I don't really know the reason, but I just feel like I should come here with you. When the hands are cold, and the feet, why you are shedding, like the lizard or snake or iguana, shedding the old skin. Que ahora estás en la sombra, así, estás buscando sombra igual como las iguanas y los otros insectos. Shedding, I mean, warrior. Shedding old skin. Shedding of what? Old skin. Estás cambiando tu piel, como lo hacen muchos animales. Why is this important for you to know? Why do you think this is important for you to know? What do we know about the past? You're leaving the past at this moment. Do you wish to relive the past? ¿Realmente quieres olvidarte del pasado? ¿Quieres dejarlo ir? Sí. Eso. The old you is coming up. El pasado de ti, el antiguo tú, se está yendo, está desapareciendo. What old hurts of old love need to be healed? ¿Qué partes de ti, del antiguo tú, necesitan ser sanados? Old love. ¿Qué partes de ti relaciona, qué partes de ti tienen que ser sanados con amor? It does not need to be answered with words. I am talking to it. No tienes que contestar a esta pregunta. En este momento estoy resolviéndolo. Grandmotherly love sits with you. ¿Tu abuela está contigo? ¿Ahorita o siempre? Right now and always. J-7-0, no. Dice que tú lo sabes. Dear child, the old you does not need to lay shadow to your future self. You are free. Do you know? You are free. ¿Sabías que eres libre? La antigua versión de ti está desapareciendo. No tienes que enfocarte en tu niñez. Eres libre. Grandmother. Back behind you and many bloodlines. Family. You have support and you know it. Tienes mucha ayuda a través de tu familia y muchas generaciones de tu familia que te están ayudando. Y tú lo sabes perfectamente. Stay awake. When you see something, when you feel something, take it as guidance and stay awake. Mantente despierta. Cada vez que veas algo y sientas algo, toma el mensaje. Es un mensaje. Es un mensaje para ti. Mantente despierta. Really? There is no need to speak at all. You feel? En realidad no tenemos que hablarte nada. Tú puedes sentirlo todo. Freeze. Eres libre. Now that we have discovered this, grandmother says, what do you wish? What do you want? Tu abuela está diciendo que sí que es lo que quieres realmente. No. 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 No, no. You can't. No. 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 Yes, best to go on, get out there, and do it. Tú sabes lo que quieres, solo levántate y ve directo hacerlo. Human beings seem to think they have endless amounts of time in the physical existence. Los humanos tienden a pensar que tienen demasiado tiempo en el cuerpo humano. Tú entiendes lo que es el ahora y lo puedes sentir también. Tú eres joven y tienes entendimiento del espíritu. Estás muy bien equipada, mucho más que muchos humanos. No accidente que estés aquí, mi querida. No es una considencia que estés aquí. Tú eres amada, aunque no lo sepas. La pregunta es sobre la discapacidad. Cuando la discapacidad está en la discapacidad.